El 25 de febrero de 2010, Chelsea King, de 17 años, desapareció después de salir a correr por la ruta de senderismo local en Rancho Bernardo Park. Chelsea era una joven muy razonable, por lo que sus padres se preocuparon un poco cuando no regresó a casa a su hora habitual ese día. Como locos, decidieron ponerse en contacto con la policía, pensando que podría no volver a casa de nuevo. ¿Qué le había ido mal en ese día específico para que se desviara de su rutina normal? ¿Era ella solo siendo una adolescente rebelde? ¿Había decidido huir de casa? ¿O había algo mucho más grande en juego tras las cortinas? La historia de hoy nos lleva al condado de San Diego, en la esquina suroeste de California. La población es de aproximadamente 3.2 millones de acuerdo con un censo de 2020, lo que asegura su posición como el quinto condado más poblado de los Estados Unidos. Con un clima feliz casi todo el año con hermosas playas y un tiempo perfecto, San Diego atrae a muchos turistas de todo el mundo. Cuando se trata de tasas de crimen, San Diego experimenta una tasa de aproximadamente 3.84 mil residentes. Sin embargo, los delitos relacionados con los niños eran bastante inusuales allí. Desafortunadamente, esto estaba a punto de cambiar y las noticias que estaban a punto de recibir tendrían a la ciudad atemorizada por muchos años. Chelsea King nació el 2 de julio de 1992 en Poway, California. Sus padres, Brent y Kelly, tuvieron problemas después de su nacimiento porque el médico no extrajo la placenta por completo. Esto dejó a Kelly con el síndrome de Asherman, una condición en la que los tejidos cicatriciales se forman dentro del útero o el cuello uterino. Chelsea disfrutaba de una relación muy estrecha con su hermano menor y le encantaba pasar tiempo con su familia. La familia se había mudado varias veces, primero al área de la Bahía de San Francisco y luego a Naperville, Illinois, antes de establecerse en la ciudad de Poway en 2007. Chelsea era una estudiante brillante con una alegre personalidad. Siendo una estudiante de la escuela secundaria de Poway, ella obtenía solo ases en todas sus materias, manteniendo un gran promedio de 4.2. Ella cumplía una dieta vegetariana y realmente apreciaba la naturaleza, lo que explicaba su amor por salir a correr al parque. De hecho, ella y sus amigos estaban planeando un proyecto de limpieza ambiental en el Parque Comunitario Rancho Bernardo, que la llevó a visitar el parque el 25 de febrero de 2010 para explorar el área un día antes de aquel suceso. En ese fatídico día, Chelsea salió de casa a las 6 y cuarto de la mañana como de costumbre para asistir a su cita de consejería antes de ir a la escuela. Normalmente, volvía a casa del colegio a las 5 de la tarde, pero cuando el reloj dio las 6 ese día, sus padres se preocuparon y se inquietaron. Al descubrir que el teléfono de su hija estaba apagado, Kelly y Brent decidieron llamar a sus amigos para preguntar sobre su paradero. Empezamos a llamar a diferentes, diferentes amigos de Chelsea, preguntando, Oye, ¿está Chelsea contigo? ¿Has visto a Chelsea? ¿Sabías de algún plan que tuviera? Y la respuesta fue, No, no la hemos visto. No estamos con ella. Ansioso, su padre decidió conectarse con AT&T para rastrear la ubicación de su hija y pronto encontraron su ubicación, la cual estaba cerca de Rancho Bernardo Park, por lo que Brent corrió inmediatamente al parque en busca de su hija. Encontró su auto en el estacionamiento y su bolso y ropa de la escuela estaban dentro del vehículo. A Chelsea le encantaba correr y a veces corría millas antes de regresar a casa, pero recientemente se había desmayado mientras hacía su horario regular de trote, haciendo que Brent se sintiera aún más preocupado. Entonces, decidió llamar a las autoridades pensando que podría haberse desmayado de nuevo y no pudo pedir ayuda. A medida que las autoridades comenzaron a involucrarse en el caso junto con algunos lugareños, se apresuraron a trazar paralelismos entre un caso similar que ocurrió casi un año antes. La gente de San Diego estaba observando el caso de Chelsea King muy de cerca. Cuando Chelsea desapareció, los voluntarios se reunieron para desplegar la búsqueda de la joven, un gesto que fue apreciado enormemente por su familia. «Mi corazón está desbordado con todo este apoyo y todo este amor, y no hay palabras para ello», expresó su madre. Registraron todas las áreas cercanas a su casa y los lugares habituales a los que ella solía ir. Chelsea dejó algunas pistas antes de desaparecer misteriosamente. Durante la búsqueda, las autoridades encontraron ropa interior y uno de sus zapatos cerca del sendero. Cuando la criminalista Annie Morris Schaefer estudió la muestra de ADN de Chelsea, el ADN coincidía con la sangre encontrada en su ropa interior. Pero en un sorprendente giro de los acontecimientos, Schaefer también encontró fluido corporal de un hombre. Cuando esta información fue registrada en el informe, los investigadores comenzaron a buscar posibles coincidencias en su base de datos criminal. Después de encontrar posibles sospechosos, el ADN encontrado en el fluido corporal coincidía con un hombre en particular. Este hombre era John Garner de 31 años, quien también estaba conectado a un caso anterior. En concreto al caso de Amber Dubois, de 14 años, del que la gente de San Diego empezó a rumorear. Pensaron que ella había huido. Creyeron que tal vez había conocido a alguien por internet. Sabes en tu corazón cuando algo está mal. La peor parte es cuando estás buscando y estás investigando y no tienes respuestas. El 13 de febrero de 2009, Amber Dubois, de 14 años de edad, quien vivía en Escondido, desapareció mientras se dirigía a Escondido High School. Amber nació el 25 de octubre de 1994. Vivió con su madre Carrie y el novio de su madre Dave, pero se fue a pasar los fines de semana con su padre Maurice Moe. El 13 de febrero de 2009, era una mañana de lluvia fría. Por lo general, las clases de Amber terminaban alrededor de las 2 y 45, y ella siempre regresaba una hora después de la hora de salida. Pero cuando no regresó a casa el 13 de febrero de 2009, sus padres estaban alarmados y asustados. Dave fue a recogerla de la escuela, pero la maestra de Amber le dijo que Amber no asistió a clase ese día. Dave y Carrie presentaron inmediatamente una denuncia de desaparición. La policía de Escondido exploró el área cerca de su casa y en su escuela, pero no se halló rastro de Amber. Los investigadores y los padres de la joven pensaron que podría ser un caso de secuestro. Carrie y Dave vertieron todo en la búsqueda de su hija, y sus amigos y familiares también se unieron a su búsqueda, pero tampoco pudieron encontrar ningún rastro de Amber. Sus padres respiraron aliviados cuando los investigadores afirmaron que su teléfono se había encendido brevemente. Esto llevó al departamento de policía a publicar un aviso de emergencia de inmediato, instando a todas las personas en Escondido a informar cualquier conocimiento que pudieran tener sobre el paradero de Amber. Este es un mensaje importante del departamento de policía de Escondido sobre una menor de edad desaparecida en riesgo. La menor desaparecida es Amber Leanne Dubois. Varias personas comenzaron a presentar sus relatos de haber visto a la joven en los días previos a su desaparición. Estos informes de testigos comenzaron a pintar el cuadro de que Amber probablemente no fue secuestrada, sino que decidió huir de casa por su propia voluntad. Sin embargo, Carrie se mantenía firme en su convicción de que Amber nunca huiría de casa, pero las autoridades no estaban convencidas. Una operación de búsqueda y rescate fue establecida por la Escuela Secundaria Rincón, donde oficiales y voluntarios se presentaron para repartir volantes y buscar en el área cercana con la esperanza de encontrar alguna pista. El novio de Carrie, Dave, fue la última persona en interactuar con Amber antes de desaparecer. Dave hizo el polígrafo ocho veces y resultó ser negativo cada vez, pero Carrie aún sospechaba de él. Por su parte, John Albert Gardner nació en Culver City, California, el 9 de abril de 1979, de sus padres Kathy Osborne y su padre John Albert Gardner. Kathy no estaba del todo contenta con la bebida descontrolada de John. Incluso tuvo un alcoholismo que obligó a Kathy a llevarlo al trabajo. La madre de John, Kathy, trabajó largas horas, y John pasó la mayor parte de su tiempo con sus tías y primos que lo criaron. Era cercano a sus medias hermanas mayores Shannon y Serena, pero afirmó tener una relación íntima con una de sus tías. Cuando John nació, tenía alergias e infecciones de oído que lo hacían quisquilloso. También sufría de asma y también era un bebé extremadamente activo. En 1980, Kathy y John padre se casaron cuando John tenía 16 meses. A medida que John crecía, su comportamiento comenzó a empeorar. A la edad de cuatro años, luchó con el control de los impulsos con tal intensidad que tuvo que tomar dosis de Ritalin en la escuela para poder prestar atención en clase. Las rabietas se convirtieron en eventos regulares. A los cuatro años, hablaba de autolesiones y mostraba signos de auto-odio. Al no ver ninguna mejora en su comportamiento, Kathy aumentó la dosis de Ritalin. Sin embargo, solo condujo a la depresión cuando no se le permitió tomarlos por la noche. Kathy se convirtió en enfermera registrada en 1985 y le comenzó a dar benadryl a John por las noches para que pudiera dormir mejor. Kathy se divorció de John padre y se mudó a su nueva casa con John y su nuevo novio Dan. En febrero de 1989, John fue admitido en un programa de hospitalización en la UCLA donde fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención con hiperactividad con características emocionales mixtas. El médico también afirmó que John disfrutaba mostrando hostilidad hacia los niños pequeños y que a menudo perdía los estribos. En un incidente cuando tenía 21 años, agredió a una vecina de 13 años y fue arrestado por el delito. Hubo acusaciones de que también había participado en actividades sexuales con ella, además de golpearla salvajemente. Él negó todas las acusaciones al principio, pero confesó haber golpeado a la chica, afirmando que no era culpable de haber tenido ninguna actividad sexual con ella. Fue condenado en el año 2000 por agredir a su joven vecina y pasó cinco años en prisión. Afirmó que había sido víctima del sistema, a pesar de que había pruebas claras en su contra. Kathy le dijo a la corte que la razón por la que John golpeó a la chica era porque estaba enamorada de su hijo y le rogó a la corte que le diera a su hijo tratamiento de salud mental y libertad condicional en su lugar. Esto fue negado por el tribunal y fue enviado a la cárcel. En la hora de 31 años de edad, John Jr. empeoró y con frecuencia tenía pensamientos de autolesión. El 19 de febrero de 2010, John fue llevado de urgencia a la sala de emergencias después de tomar fuertes dosis de metanfetamina y fue dado de alta del hospital más tarde ese mismo día. En la mañana del 24 de febrero de 2010, Kathy y Dan condujeron dos horas para visitar a la abuela de John y no regresaron hasta la una de la tarde del 25 de febrero. Cuando regresaron, John no estaba en casa y no respondía a las llamadas de Kathy. Regresó a casa alrededor de las 8 de la noche y estaba cubierto de tierra y sudor, sosteniendo una serpiente sin cabeza en sus manos. Le dijo a Kathy que la serpiente trató de atacarlo, lo que lo llevó a matarla. También tenía una herida profunda en la nariz que no parecía una mordedura de serpiente. Al día siguiente, cuando Kathy fue al salón de uñas, escuchó la noticia de la desaparición de una niña de 17 años llamada Chelsea King a través de numerosos carteles y volantes por toda la ciudad. Mientras la policía continuaba su investigación, los resultados del ADN les ayudaron a localizar al hombre que estaba involucrado en este crimen. John estaba en un bar en la orilla oeste del lago Hodges cuando las autoridades lo encontraron. Les dijo que tenían al hombre equivocado, pero lo esposaron y lo llevaron a la comisaría. Cuando las autoridades le mostraron la foto de Chelsea, John siguió declarando que no conocía a la chica y agregó que había tomado un par de bebidas y que eso le dificulta dar respuestas adecuadas a los detectives. Los detectives, no obstante, rápidamente notaron que no parecía demasiado borracho para entender sus preguntas, a pesar de que podían oler el alcohol. Sus pantalones estaban mojados y llenos de lodo y le dijo a la policía que se debía a que se cayó mientras caminaba hacia el bar. John seguía diciendo que todo lo que sabía sobre Chelsea era lo que vio en las noticias. Sin embargo, durante el interrogatorio tuvo múltiples cambios de humor. Incluso declaró que fue nuevamente víctima de una acusación falsa, al igual que su arresto en el 2000. Sin embargo, entre estos comentarios, hizo una afirmación bastante extraña. Sugirió que las autoridades incluso intentarían culparlo por la desaparición de Amber Dubois. Esto alertó a los detectives, ya que no habían mencionado este caso a John, o incluso pronunciado el nombre de Amber, mientras lo interrogaban sobre Chelsea. Los investigadores colocaron una foto de Chelsea frente a John y le pidieron que les dijera dónde estaba el cuerpo, pero él negó saber nada de ella. Sin embargo, cuando los investigadores dejaron momentáneamente la habitación, John miró la foto de Chelsea y murmuró la palabra, perra. Los detectives quedaron frustrados y tuvieron que liberar a John debido a la falta de pruebas. Hasta que apareció en las noticias la noticia de que otra chica fue atacada hace un año por un hombre similar a la descripción de John. El 27 de diciembre de 2009, Candice Moncayo, de 22 años, salió a correr alrededor del lago Hodges. Fue un día agradable y completó su trote alrededor de las 10 y 30 de la mañana. Fue entonces cuando un extraño, alto y de pelo castaño comenzó a caminar hacia ella. Cuando se acercó lo suficiente, la tiró al suelo y la aprisionó con todo el peso de su cuerpo. Ella sabía que el hombre estaba a punto de agredirla sexualmente y, por lo tanto, en un intento de huida o pelea, le clavó el codo en la nariz con tal fuerza que pensó que le había roto la nariz. Mientras el hombre estaba aturdido, ella aprovechó la oportunidad para correr por su vida. Ella llamó al 911 y las autoridades se apresuraron a la escena. Sin embargo, la búsqueda fue cerrada cuando no pudieron encontrar a un hombre grande con la nariz rota y especularon que todo el caso era probablemente un intento de robo en lugar de una agresión sexual. Los investigadores contactaron a Candice con la esperanza de reunir nueva información sobre su sospechoso. Cuando le enviaron la foto de John Gardner, ella inmediatamente lo reconoció como su atacante. Kathy, sin embargo, negó completamente todas las acusaciones, mientras se mantenía firme y leal al lado de su hijo. Los investigadores esperaban que confesara el crimen cometido por su hijo, si era consciente de ello, y le dijeron que era muy importante encontrar a Chelsea. Agregaron que John representaba una amenaza para varias otras personas en la comunidad si él estaba detrás de su desaparición. Cuando fue interrogada por un agente del Departamento de Justicia, les dijo que John estaba tomando Efexor por su salud mental, ya que eso lo ayudaba con sus pensamientos depresivos y sus ataques de pánico. Ella afirmó que a pesar de que tenía arrebatos una y otra vez, él era un hombre de muy buen corazón. El día del incidente, dio uno de sus paseos habituales, pero no especificó a dónde iba. Después de eso, habló muy poco y los investigadores siguieron adelante. Cuando la imagen de John circuló entre los medios de comunicación, muchos testigos se presentaron para dar sus relatos. La gente lo vio caminando por la misma ruta que Chelsea, incluso interactuó con algunas personas. Las personas con las que él interactuó dijeron que se sentían incómodas con su presencia. El 2 de marzo de 2010, agentes del FBI estaban en un bote buscando cualquier señal de Chelsea en la orilla sur del lago Hodges, cuando divisaron cabello rubio entre el barro en las aguas poco profundas del lago. Aquí fue donde se encontró el cuerpo de Chelsea, en las aguas del lago. Su cuerpo estaba a unos 10 pies de donde las autoridades recuperaron su zapato anteriormente, pero debido al mal tiempo, ese día no vieron su cuerpo. Los perros no la recogieron debajo del agua. El sheriff Bill Gore, que se hizo cercano a la familia durante la investigación, fue a la casa de la familia para entregar la noticia desgarradora. Ahora que el cuerpo había sido encontrado y John estaba bajo custodia, se confirmó que los fiscales estaban buscando la pena de muerte. Los abogados de John trabajaron duro para ayudarlo a conseguir un acuerdo. La defensa habló con el fiscal de Distrito de San Diego e hizo un trato para que John les ayudara a encontrar el cuerpo de Amber con la condición de evitar su pena de muerte. Mientras John guiaba a las autoridades al cuerpo de Amber, los oficiales se sorprendieron por lo calmado e informal que era, incluso estaba fumando cigarrillos. Cuando llegaron al lugar, John señaló a una tumba poco profunda, pero admitió que se había desecho de la ropa de Amber y de otras de sus pertenencias. Los investigadores no encontraron el cuerpo de Amber, pero sí restos de pelo humano que más tarde se reveló que eran de Amber. Carrie, Moe y Dave fueron llamados a la estación de policía de Escondido, donde la policía les dijo que habían descubierto algunos de los restos de Amber, pero no habían encontrado todo su cuerpo todavía. Ni la policía ni las autoridades médicas pudieron dar una idea clara de lo que le pasó a Amber. Esto mostró la clara diferencia entre cómo se manejaron los casos de Amber y Chelsea. Sin embargo, Carrie se negó a mantenerse en silencio y fue al popular programa de entrevistas, Larry King en vivo, para hablar de por qué nunca se le dio una idea clara de lo que le sucedió a su hija y le instó a confesar sus crímenes si estaba involucrado en el caso de su hija. Después de que Carrie expresó su frustración en Larry King en vivo sobre cómo se mantuvo en la oscuridad con respecto a los hechos de la desaparición de su hija, el fiscal de distrito le dijo a la familia del rey que John se declaró culpable para evitar su pena de muerte. Lo hizo confesando su implicación con la muerte de Amber Dubois y el ataque de Candice. La familia King tomó la noticia con exasperación y aceptó los términos de la súplica de John. El fiscal de distrito era plenamente consciente de las consecuencias que enfrentarían si anunciaban públicamente que John Gardner no recibiría la pena de muerte. Esta noticia probablemente enfurecería no solo a la gente de San Diego, sino que también tendría efectos dominó, estatal y nacional. Mientras el abogado de John le aconsejó permanecer en silencio, John decidió hablar. El 25 de abril, John le rogó al juez y a sus abogados que le dieran la oportunidad de aparecer en KFMB-TIWE y disculparse públicamente con las familias de la víctima. También confesó públicamente sus crímenes y declaró que se odiaba a sí mismo y lamentaba todo lo que hacía. Sin embargo, el público no quedó impresionado por sus dramas. También se publicó un libro llamado Lost Girls por Caitlin Rudder, una escritora estadounidense-canadiense de crímenes de la vida real. Cuando Caitlin se acercó a John y le dijo que ella escribió un libro basado en los crímenes que cometió, John le preguntó si podía firmar el libro esperando que la gente lo recordara a través de este libro. Arrogantemente, agregó que firmar el libro sería un gesto para demostrar que había aceptado sus crímenes y que le gustaría arrepentirse por las familias de su víctima. Sin embargo, las familias de la víctima estaban disgustadas por la publicación del libro. Creo que es enfermizo, no lo lamenta. Él lo había admitido antes, no sabe lo que es el remordimiento, ¿por qué de repente lo lamenta? El día de la sentencia John parecía inquieto y distraído, incluso después de haber sido aconsejado por su abogado para mantener un comportamiento tranquilo. Durante sus declaraciones de impacto de la víctima, Carrie, Moe y Dave hablaron sobre su amada hija y durante todo el discurso, John derramó lágrimas periódicamente. Te has llevado a mi hija y a mi mejor amiga. Te llevaste a mi hija más pequeña, un modelo a seguir y su inocencia. Tú te llevaste una estrella brillante y resplandeciente de esta comunidad y de nuestro mundo lejos. ¿Y con qué propósito? Para complacer a tu enferma y retorcidamente pervertida. Ahora, con nuestra última esperanza de justicia, dependemos de la comunidad carcelaria para hacer que sus días restantes en esta tierra sean una pesadilla en vida. Después del testimonio de la familia de Amber, Brent y Kelly hablaron sobre su hermosa hija de espíritu libre, Chelsea. Chelsea tenía un gran sentido del humor. Era extremadamente inteligente, una gran escritora y una estudiante inteligente. Criamos a Chelsea para abrazar las alegrías de la vida, creer en el bien y siempre dar su mejor esfuerzo. Hablábamos y bromeábamos todo el tiempo. Ella era una atleta ferozmente competitiva y protectora del medio ambiente y una joven mujer intensamente apasionada, con una sed de vida que era inextinguible. Según los padres de Chelsea, ella no tenía miedo mientras que John era un cobarde. Usó su enfermedad mental para victimizarse a sí mismo cuando sabía lo que estaba haciendo mientras asesinaba brutalmente a ambas chicas. John, desde que me enteré de tu arresto por el asesinato de Chelsea, me negué a decir tu nombre. Te he llamado monstruo, sociópata, asesino en serie, animal. Tú eras todas esas cosas en mi opinión. Hasta hoy no merecías un nombre, porque tus actos no fueron humanos. Le has robado a un magnífico chico de 13 años, a su magnífica hermana y su siempre presente mejor amiga. Has robado recuerdos futuros que habría hecho con ella, pero nunca los recuerdos preciosos que ella tiene. El hecho de que haya sido privado de un futuro con su hermana es causa suficiente para que te quemes en el infierno. Es hora de que vayas a tu jaula permanente. Eres irrelevante para la gente de buena voluntad, y animo a esta comunidad, incluyendo a estos en los medios de comunicación, a tratarlos como tales trabajando para borrar su nombre para siempre de nuestra conciencia colectiva. Quiero decir esto literalmente, puedes irte directo al infierno, y rezo cada noche que Dios no te muestre misericordia. Todo el tiempo John miraba al suelo, derramando lágrimas una o dos veces como para mostrar su arrepentimiento y culpabilidad. Sin embargo, cuando Candice vino a dar su declaración, la corte vio al verdadero John. Candice habló de su horrible experiencia antes de preguntar sin rodeos cómo estaba su nariz. Esto agitó algo en John mientras gruñía y apretaba los dientes, todo el tiempo dando una expresión salvaje en su rostro. Le dijo a su abogado que nunca la había golpeado y que ella estaba mintiendo. En ese momento, la gente vio al verdadero John que no era una víctima, sino un monstruo. Durante los muchos interrogatorios de los investigadores con John, él confesó varios otros crímenes. Tenía más víctimas que Amber y Chelsea. Confesó que era bastante violento mientras agredía sexualmente a una prostituta. Había fracasado en muchos intentos de agresión y también acechaba a una chica de 16 años. John Albert Gardner fue condenado a tres cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional y se le pidió que pagara 46 mil dólares en multas y restitución a las familias de la víctima, Candice Montayo y el Estado. Esta vez es la sentencia de la Corte por el crimen de asesinato en primer grado de Chelsea King en circunstancias especiales, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por el delito de asesinato en primer grado de Amber Dubois en circunstancias especiales, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para el delito en el segundo cargo, agresión con intención de cometer violación con dos ataques. La pena es de cadena perpetua, mínimo obligatorio de 25 años. La Corte ordena que esos tres términos de vida sean servidos consecutivamente. Este caso indignó no solo a la gente de San Diego, sino a gente de todo el mundo. John escapó de la pena de muerte, lo cual generó dudas sobre el sistema de justicia. La familia King sabía que no podían dejar que nadie más pasara por lo que su hija Chelsea King pasó. Así que crearon la Ley de Chelsea. Una ley que aumenta las penas, las disposiciones de libertad condicional y la supervisión de los peores delincuentes. Bajo esta ley, si alguien comete un crimen sexual contra un niño, se enfrentaría a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Arnold Schwarzenegger, te agradezco tu apoyo y compromiso. Nos has ayudado a cumplir nuestro sueño de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta tragedia le vuelva a pasar a otra familia. Posteriormente, la comunidad se reunió en marzo para celebrar con luces de velas en honor a Amber y Chelsea, orando para que sus almas descansen en paz. El caso de hoy no solo fue perturbador, sino también desgarrador. Dos chicas inocentes que tenían toda la vida por delante, terminaron siendo presas de un monstruo manipulador que constantemente se victimizaba a sí mismo debido a sus problemas de salud mental. Así que ahora te preguntamos, ¿crees que John Gardner fue realmente una víctima de una enfermedad mental o era completamente un monstruo? ¿Fue el castigo que recibió suficiente para proporcionar justicia y tranquilidad a las familias de la víctima? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh.